Los que no la conocen, ella es Martita Cornejo, la abogada que también demandó este contrato ley, ley 406, y que se declaró el día de hoy por la Corte Suprema de Justicia como inconstitucional. Vamos a ver lo que ella dice en relación a qué es lo que sigue. ...y de intereses para otros y no para el pueblo, para el que deben gobernar. ¿Qué sigue ahora? Bueno, ahora sigue la notificación del licenciado Juan Ramón Sevillano. No le han avisado nada hasta ahora, pero esperemos que lo notifiquen mañana a primera hora. Si no lo notifican personalmente van a fijar un edicto, viene la ejecutoria, pero en el término máximo de una semana, la Corte Suprema de Justicia, si notifica mediante edicto o personalmente, debe notificarle al Ministerio de Comercio e Industria que la minera tiene que cumplir con el fallo. El fallo significa que la minera no tiene contrato, y esto significa que deben dejar de explotar y sacar minerales de nuestro territorio. Las posibles demandas que nos presentará la empresa, ¿cómo la podemos afrontar? Señorita, Panamá tiene que hacer una auditoría ambiental. Panamá tiene que contar y que nos rindan cuenta de por qué aquí no se pesaba el material que sacaban. Aquí hay muchísimas cosas que ha incumplido la minera. Si el contrato es inconstitucional es porque la minera Panamá SEA nunca le importó con la constitución panameña ni con las leyes de la República, donde estaba haciéndose rica. Así que nosotros vamos a defender nuestro país. No tememos en lo más mínimo ninguna demanda arbitral, porque las violaciones que ha cometido esta mina en contra de un pueblo y en contra de una nación, a un país que le ha dañado su territorio, a un país al que ha dejado sin bosques. Nosotros no tenemos miedo. Nosotros aguantaremos cualquier auditoría ambiental y la vamos a ganar. Y estamos defendiendo nuestro país y no tenemos miedo. Así que váyanse a otro lado a amenazar, porque los panameños sabemos cuáles son nuestras leyes y cuáles son nuestros derechos. Y siempre dijimos no a la derogatoria, sí al fallo de inconstitucionalidad, porque la corte tenía que probar cuánto está minera y respetó nuestra nación. Escuchemos lo que dice el abogado Paco Carreira del Tratado de Libre Comercio. La obligación que nos va a venir ahora para eventualmente, en caso de que haya esa situación, entonces tendremos un arbitraje. Pero lo más importante es seguir las obligaciones que el tratado nos impone. El tratado habla de un periodo de tratar de conciliar los intereses. Hemos visto la crítica feroz a un mensaje que envió la minera hablando de un periodo de 90 días. Ese periodo está establecido en el tratado como una forma pacífica de solución, de controversia. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender es que hay obligaciones internacionales dentro de ese tratado y una de ellas es tratar de limar estas asperezas dentro y cumpliendo con lo que la ley nos exige. Lo primero que tenemos que entender dentro de esto es que en ese tratado, la elección de cómo se va a manejar un arbitraje, si esa es la decisión, le corresponde en este caso a la empresa que demanda Minera Panamá, ese A4, Quantum 4, lo que sea. Ellos son los que tienen que presentar el reclamo y coger el foro porque el tratado les da ese derecho. No es tan sencillo como eso. Esto no es un asunto de que aquí alguien se va a inventar que en dos semanas tenemos que decirle suspenda o no suspenda. Hay un tratado en el cual tenemos que cumplir y eso es lo más importante porque ese tratado existe desde el año 2010. Se firmó en el 2010, entró en vigor en el 2013. Y yo creo que esto es parte de las obligaciones que como país tenemos que entender. No podemos tratar de decirle al mundo que nuestra Corte está estableciendo si esto es inconstitucional o no, como ya ha dicho que lo es. Y por el otro lado, nosotros ignoramos obligaciones de un tratado que pactamos en el año 2010 y entró en vigor en el 2013 y es un tratado que ha sido invocado ya por, en este caso, por Milena de Panamá. Como ya escuchamos de los abogados de Martita, de Paco Carrera, esto es un proceso que tenemos que hacer a lo interno y afuera de Panamá en donde tenemos que estar vigilantes que el gobierno panameño cumpla con lo que se ha dicho y lo que se ha pedido. Aquí la ley 407 es totalmente clara. No hay concesiones nuevas, no se renueva nada, así que ellos no pueden venir con el tema de que, bueno, en el diálogo que va a haber queremos renegociar, renegociar nada. Nosotros queremos ir al arbitraje y tenemos que estar seguros de que tenemos todas las pruebas necesarias para ganar ese arbitraje. No tengamos miedo y sigamos vigilantes del gobierno. Abramos las vías, abramos el país, porque el país necesita moverse, pero sin dejar de estar pendiente de que el gobierno nacional realmente cumpla con lo que está pidiendo el pueblo panameño y con lo que la Corte Suprema de Justicia ha dicho que es totalmente inconstitucional este pedido. Y me uno y quiero acabar diciendo de que yo pienso que en este arbitraje internacional, por lo menos el tiempo que le falta al gobierno de Cortizo, saque al ministro de Comercio y Industria, Federico Goy, que ha demostrado de que él no, no peleó ni vio ni nada por Panamá. Los intereses de First Quantum eran los que ellos estaban defendiendo y cuidando. Así que si quiere que nosotros le creamos de que van a hacer las cosas bien de aquí adelante, empiece cambiando todo su gabinete en esto. Y bueno, celebramos este 28 de noviembre con un nuevo significado. Viva Panamá, estemos alertas siempre de lo que está pasando en este país. Y bueno, felicidades una vez más a Martita y a Juan Ramón Sevillano. Gracias por haber presentado estas demandas. Sabemos que hay todavía otras que están en proceso. Sin embargo, ya con esto ya tenemos un poder respirar mejor en este país. Gracias por ver el video.